Estudiantes de la institución educativa Pedro Vicente Abadía del municipio de Huacarí luego de su participación en el cuarto concurso departamental de proyectos ambientales escolares FRAE que lidera la CBC lograron obtener el primer puesto. El evento ambiental y ecológico se realizó en la capital de los Vallecaucanos. Allí los jóvenes huacariseños dejaron ver sus intereses por estos temas logrando superar a las demás instituciones de la región.